Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Arriban a Nicaragua 130.000 vacunas Sputnik V para continuar desarrollando la vacunación contra el COVID-19. Organización Panamericana de la Salud asegura que el aumento de COVID-19 en Nicaragua representan el 12% en comparación con las semanas anteriores. El Consejo Supremo Electoral publicó en la Gaceta Diario Oficial, lista de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano de cara a comicios electorales. Secretario de la Comuna Capitalina informa que lluvias que se registraron este pasado martes dejaron afectaciones en tres barrios de Managua, Distrito 1, 4 y Lomas del Valle. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Centroamericana de la Comuna Capitalina de la Comuna Capitalina de la Comuna Pública. CC por Antarctica Films Argentina